¿Qué tienen en común una profesora de matemáticas y un albañil? El oficio de albañil seguramente es uno de los más antiguos de la humanidad. Es un trabajo manual que se realiza de sola sombra y que implica una gran fortaleza física. Pero también es necesario aplicar cotidianamente algunos conceptos matemáticos que se estudian en la escuela secundaria, como el teorema de Pitágoras. Dado un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así es, las derivaciones de este famoso teorema se aplican cotidianamente en una obra, ya sea para el trazado de las medianeras o para la colocación de cerámicos. Gustavo sabe que es fundamental en su oficio que en la intersección de algunos muros formen ángulos rectos de 90 grados. En su carpeta, cualquier niño, utilizando un transportador sobre una línea recta, puede trazar el ángulo rectángulo de un triángulo. Pero en una obra, por las dimensiones de la superficie, la técnica debe ser otra. Aquí, Gustavo aplica la recíproca del teorema de Pitágoras. Entonces, para llevar a cabo esta tarea, los albañiles utilizan ternas de helados que cumplan con esta condición. En este caso, se utiliza una de 60, 80 y 100 centímetros. Entonces, sobre uno de los lados de la tanza, se marcan primero los 60 centímetros y luego, sobre el otro lado, los 80 centímetros. Con estos valores, la hipotenusa resulta de 100 centímetros o un metro de largo. Si no coincide, Gustavo debe corregir la tanza hasta que la hipotenusa llegue a la medida correcta. De esta manera, sabemos que el ángulo mide 90 grados. Ahora sí, no hay dudas. Profesores de matemáticas y albañiles sí tienen algo en común. Ambos utilizan el teorema de Pitágoras en su trabajo. Profesores de matemáticas y albañiles sí tienen algo en común.